Música Otorgamos el presente testimonio de gratitud Con motivo de su cambio a Valladolid, donde fue designado párroco de San Bernardino de Siena, el padre Lorenzo Augusto Mech Jiménez fue despedido el pasado viernes con una cena que se realizó en las instalaciones del Centro Estelamaris de Progreso. En el marco del evento, amigos del sacerdote y representantes de la sociedad dirigieron diversos mensajes para recordar su amplia obra en favor de la gente de Progreso y Chicxulub Puerto, donde estuvo casi dos décadas desempeñando su ministerio. El padre Lorenzo Mech, quien llegó a Progreso en febrero de 1997, estuvo en la mayor parte de su ministerio como párroco de Progreso. Apenas hace dos años y medio fue transferido a la parroquia de Chicxulub, donde también deja un trabajo importante, en Progreso, según se recordó, fue fundador de diversas obras y agrupaciones, como el Grupo Ecologista de Progreso, que promovió la limpieza del puerto durante varios años, el comedor parroquial, que hasta hoy da de comer a más de 200 personas de escasos recursos todos los días, así como la construcción de las nuevas capillas de San Felipe y del Divino Niño, que está en proceso de construcción en Progreso, y las capillas de Guadalupe y la caridad del cobre en Chicxulub Puerto, ambas ya terminadas. Durante la cena, dirigieron mensajes Antonio Buenfil Guillermo, director del Centro Estela Maris, así como el empresario pesquero Manuel Sánchez González, quien hizo un repaso de la obra del padre Mech en Progreso. Gracias, porque pudiste combinar tu ejercicio del pastor parroquial con la entrega efectiva a este apostolado en la capellaría del puerto, al frente del Centro Estela Maris, donde juntos hemos conseguido ser un oasis para marinos y pescadores, para familias enteras, mujeres, jóvenes y niños, que se han acercado a algunos de los diversos programas que con rigurosa coordinación y colaboración ofrecen las asociaciones y organismos asociados al Centro Estela Maris. Y después de la señora Asociación de Chicxulub, pues ha habido grandes transformaciones en varios aspectos. Uno de ellos es el material, ¿verdad? Como decía Toni, esta casa que por cierto es de rumbo, le cambió la fisiología completamente, ¿verdad? De haber representado esta casa. Pues otras muchas obras que han habido el progreso, gracias al padre Mech sobre la capilla del Divino Niño que está pronto a inaugurarse. Terminó la parroquia, ¿verdad? Que se había comenzado. Pero yo creo que la parte más importante que nos deja el padre Lorenzo es esta parte de educación como diatónica. También dirigió su mensaje José Manuel Ventata Muñoz, quien en representación de la sociedad destacó la labor del padre Lorenzo con amplio mensaje. Por su valentía, humildad y grandeza de espíritu, agradecemos su legado espiritual, su hondura de ideales y su coherencia de vida. Dios le bendiga por tan hermosa labor realizada, por el bello mensaje que nos has dispensado, por enseñarnos y por hacernos sentir orgullosos de ser católicos, cristianos y miembros de una comunidad que recibe a diario las bendiciones del Señor a través de los frutos del mal. Eres un ejemplo digno de seguir. Tras escuchar atentamente a todos, el padre Lorenzo tomó el micrófono y agradeció las muestras de cariño. Pero al mismo tiempo dijo que lo que se ha hecho no es nada, pues todavía falta mucho por hacer. Esto simplemente les digo que me faltó mucho por hacer. Me faltó mucho por hacer. El tiempo no me dio para todo lo que yo pensaba hacer. Progreso y chiquito. No me dio tiempo. Lo que he hecho, pues no es nada. Y otra cosa también que quiero compartir con ustedes es que si se ha logrado algo, pues es gracias a ustedes. No es algo mío, nada más. Simplemente yo he entendido que tengo que trabajar no con ustedes, sino con ustedes. Es una idea de trabajar con ustedes. Con imágenes de Oscar Pérez, informó para progreso.com, Daniel Hernández. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.